bienvenidos a un nuevo vídeo para grande premio en español mi nombre es esteban garcía y vamos a hablar de las cinco claves que dejó el gran premio de las vegas showtime bienvenidos a un nuevo vídeo para grande premio en español y vamos a hablar de las cinco claves de gran premio de las vegas let's ready to rumble como le gusta decir tanto a los americanos y vamos con la primera clave del gran premio que es sin dudas todo el show que rodea las vegas pero hubo en la pista y eso es lo más importante tuvimos una carrera muy interesante más allá de todo la montadura previa con los famosos y los shows musicales y demás que entretuvieron a la gente hasta cierto punto más allá de la polémica del día jueves con la alcantarilla que rompió el auto de carlos aires la fórmula 1 sacó adelante gran premio de las vegas en el circuito callejero y tuvimos unas entretenidas 50 vueltas es cierto ganó max verstappen pero tuvimos lucha por la punta que no es aunque que hayamos visto mucho a lo largo de la temporada sobre todo que tuvimos a dos equipos en con posibilidades de ganar hablamos por supuesto de red bull con verstappen y con checo pérez que es una buena remontada y a charles leclerc autor de la pole position el ferrari no tuvo el suficiente ritmo al final se desgastaron demasiado los neumáticos problema de todo el año en el caso de leclerc que de todos modos termina segundo con un excelente sobrepaso a checo pérez en el final que fue el deleite absoluto de los aficionados en una carrera que más allá del dibujo muchos miembros en las redes sociales pero nosotros que vimos un show muy interesante en la pista veremos si para la próxima temporada se cambia el horario de la carrera que es lo que más están discutiendo los jefes de equipo de la fórmula 1 en pista show más que aprobado afuera bueno hay gente que le puede gustar o que no le puede gustar pero adentro de lo que realmente importa la fórmula 1 se lleva un aprobado de las vegas segunda clave tenemos que hablar de esta situación de ferrari y de mercedes la lucha por el segundo lugar en el mundial de constructores porque porque ahora se realiza cada vez más cerca con no solamente por segundo puesto de charles leclerc hay que decir carlos sainz también tuvo una excelente remontada justamente tuvo que penalizar 10 puestos por el tema de la alcantarilla que le rompió el suelo y debieron cambiar varias partes la unidad de potencia entre ellas la batería que es lo que provoca la penalización de 10 puestos pero lo cierto es que ferrari tuvo una buena carrera no así mercedes ras se largaba adelante pero se fue complicando la carrera del piloto británico terminó octavo un puestito por detrás de louis hamilton hay que recordar que russell venía peleando en los primeros puestos de hecho terminó cuarto en pista pero los cinco segundos por tocar a max bertappen cuando el neerlandés intentaba pasarlo evidentemente no fue la mejor decisión del británico y mercedes perdió puntos más que importantes claves en ese segundo lugar que representa como lo venimos diciendo ahora toda la temporada miles de millones de dólares en premios económicos así que la batalla está más que abierta de cara a la última fecha tercera clave tenemos que hablar del equipo alpin muy bien con un piloto y no también con el otro tuvieron otra vez en pista no un roce pero sí un sobrepaso de este mano con sobre pierre gas lee que generó la orden de equipo de bueno no se pasen lo cierto es que quedaron o con delante gas lee por detrás pero gas lee fue perdiendo rendimiento con sus neumáticos y el coche no le dio para llegar en zona de puntos acabó incluso el caso de oscar piastri en la undécima colocación la gran carrera se la llevó este mano con unos puntos buenos para alpin que confirman algunas buenas sensaciones del equipo de en stone pero que tendrá que trabajar muchísimo con el auto y también en ordenar a sus dos pilotos que sabemos que íntimos amigos no son pero en pista han mostrado que al menos parece que pueden dejar ciertas diferencias a un lado aunque no dejan de atacarse el uno al otro es la máxima de la fórmula 1 y esto todos lo sabemos el primer rival siempre es el compañero de equipo así que buenos puntos para el pin con sensaciones más que positivas de cara al 2024 veremos si también se confirma el cargo abono famán como el jefe de equipo se iba a dar más cambio si viene mate abinoto si cambio de efectivo a la dirección del equipo que es lo que se ha puesto en discusión desde que renovar una buena parte de la cúpula durante el gran premio de bélgica de esta temporada tenemos que hablar también como cuarta clave del equipo aston martin que a otra vez bueno que tiene cargas buenas y cargas malas talones fue el podio en brasil ahora un poco más atrás noveno pero un impecable landstroll le es cierto el auto seguridad les favoreció la estrategia al canadiense termina que es una buena carrera buenos puntos para aston martin que se acerca mclaren vamos a ver si puede batirla en abu dhabi pero lo cierto es que sumaron puntos con los dos autos mostraron un buen ritmo en carrera a no se equivocó con un trompo lamentablemente para fernando porque es una muy buena largada pero el trompo en la primera curva demostrando que la pista no estaba todavía al gripe en 100% en condiciones evidentemente le jugó lamentablemente al bicampeón del mundo una mala pasada pero esto se mandó una carrera impecable largo penúltimo a cabo quinto excelente lo de esto en esta carrera así como en otras se lo ha criticado en esta excelentemente le ha venido bien correr en las vegas en un callejero vamos a ver si puede empezar a recuperar sensaciones de cara al futuro para aston martin más que excelente en su prestación este fin de semana en las vegas sobre todo porque han tenido que remontar con estrol y también con alonso cuando se quedó fuera de la q3 se quedó ahí digamos un poco en el en el límite de q3 y logró terminar también en zona de puntos así que más que aprobado también el gran premio para aston martin y quinta clave vamos a hablar del equipo mclaren que también tuvo un poco esto que da el pin un poco la cara buena y la cara mala la cara buena es que lograron sumar un punto con oscar piastri y por eso se acercó mucho aston martin en el cuarto puesto el mundial de constructores y en el caso del equipo materno solamente sumó un punto con piastri no no restuvo un accidente fuerte y debió abandonar lamentablemente para el piloto británico del auto número 4 se llevó a unos golpes que fue revisor en un hospital pero salió sin problema alguno veremos en qué condiciones se presenta en la última fecha que es la próxima semana en el gran premio de aguda la nota negativa también la dio el equipo williams con una buena clasificación de alex albon y de logan sergeant pero han demostrado que la estrategia no es su fuerte el auto se fue para atrás algo en términos 12 logan sergeant décimo sexto y desprevisaron una buena oportunidad sumar puntos aunque ninguno de sus rivales ni alfa romeo ni hijas ni alfa tauri sobre todo alfa tauri lograron sumar puntos más el fin de semana para estos tres equipos en las calles de las vegas hasta aquí las cinco claves del gran premio de las vegas de la fórmula 1 2023 ya la penúltima fecha de la temporada mi nombre es esteban garcía y nos encontramos en un próximo vídeo un próximo vídeo